Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca, hoy día vamos a ver cómo instalamos este kit, voy a dejar un link al vídeo en donde hice el unboxing, espero que todos estén muy bien, disfrutando de su temporada de pesca y si no están en temporada, que estén disfrutando de una buena semana este kit básicamente es para recordar un poco, colocar nuestras cañas dentro del auto, usualmente en autos pequeños no sirve porque el largo de las cañas no necesariamente da con el largo del interior del auto, como les comentaba venía en un pequeño pouch en donde cabe todo, aquí están las gomas de succión, aquí vienen dos, todavía no las he abierto, unos velcros, como les mostré en el unboxing y viene el equipo además de unos anillos para poder fijar aquí si es que quieren o aquí, si es que no, no, es fácil de colocar, tiene un strap aquí, que uno pasa por acá y al otro lado lo mismo hay que ver que no quede girado solamente como pueden ver tiene harta tela para poder ajustarse a distintos tipos de vehículos ahí está quedando casi impeca lo bueno es que contra este techo no me molesta queda justo ahí está la parte delantera y seguramente y seguramente es aquí donde puedo aprovechar los velcros estos velcros que vienen juntos para evitar que toda esta cuerda o wincha o cinta o nylon quede colgando hice un nudo pero podría aprovechar el velcro para fijarla lo mismo acá vamos a ver un velcro más y nos vamos a ir para atrás ahí está perfecto nos vamos a ir para atrás con estos otros accesorios es aquí donde tal vez esto pueda hacer sentido sin embargo en mi vehículo esto se puede salir porque si es que no me funcionan bien puedo utilizar esto que viene de fábrica y colocarlo acá solo que me va a quedar un poco más bajo lo que voy a hacer ahora es ajustarlos antes de colocarlos así se me hace más fácil uno tienen harta tela para acomodar vehículos más grandes seguramente ahí me quedaría más o menos lamentablemente esto no me va a andar muy bien así que vamos a usar vamos a tratar de ver si es que andaría bien con esto tampoco vamos a usar las sopapas esta es una capa protectora ahí las vamos a colocar acá lo mismo estas otras ahí estamos y a diferencia con estas vamos a tener que pasar esta cuerda entre medio un poco más bien estoy preocupándome nomás que quede centrado vamos a buscar una caña para probar aquí atrás si veo que me queda un poco más abajo que adelante esto lo puedo pasar por acá para que no moleste y aquí la ajustamos impecable impecable ahí está adelante toca un poquito en el vidrio pero queda impecable esto me hubiera gustado que quedara un poco más arriba tal vez buscar un adaptador aquí y cambiarlo por uno con argolla tal vez vamos a buscar una alternativa para tratar de colgarlo acá arriba aquí queda un poco más bajo de todas formas con estos conectores queda impecable incluso aquí adelante si quiero también las puedo apretar si me fijan si el de atrás estuviera un poco más arriba tal vez la gente bueno yo casi nunca ando con gente pero la gente que va acá atrás no le molestaría aquí encuentro que baja mucho así que vamos a buscar una solución para poder cambiar esos ganchos y poder engancharla de arriba y no con las ventosas de todas formas encuentro que es una buena solución ya viene prehecha no hay que armársela ni andar pensando cómo hacerla aquí en la cabina me queda bien no molesta yo me doy un metro setenta y cinco tengo buena visibilidad hacia atrás y para ir saltando de pedazo en río en pedazo en río encuentro que es una buena solución y quedé bastante satisfecho al tenerla acá conectada salvo que ahí baja mucho un pelo la cola porque generalmente ando con mi hermano no anda mucha gente en el auto pero ahí arriba hubiera sido lo ideal y el ancho o la capacidad de ajuste me da impecable para ponerla ahí arriba bueno eso era espero que esta instalación o cómo opera este sistema les haya gustado recordarle que tiene las tres alternativas utilizar los ganchos de acá de los lados si atrás tiene también si no tiene pueden usar estos ganchos de aluminio que vienen incluidos son bastante gruesos la ventaja de estos ganchos que vienen incluidos que si es que esta solución no la tienen ya en la parte de más atrás no tienen vidrio donde colocar las ventosas tal vez les puede servir y tienen algún lugar donde fijar estas argollas y así fijar la cinta que permite almacenar nuestras cañas eso era entonces muchas gracias por sintonizar el canal espero que estén muy bien si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad